Con un recorrido por algunas veredas de nuestro municipio, se llevó a cabo la primera edición de la Media Maratón Agón Guatapé, en donde participaron más de 150 deportistas, de los cuales aproximadamente 20 eran de nuestro municipio. Para esta versión, la carrera tuvo varias distancias a recorrer, de 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Bueno, en primer lugar agradecerle a la Administración Municipal, en cabeza de su alcalde Juan Sebastián Pérez, Guatapé Emprende, igual que las marcas que estuvieron con nosotros apoyando la Media Maratón Agón Guatapé, muchas, muchas gracias a ellos, como es Aguas Alto Verde, como es Ferretería El Puerto, como es el Restaurante del Portal, como es Hanabi y Ruberfim. Son estas marcas que apoyaron desde inicio a fin la Media Maratón Agón Guatapé. El balance fue muy positivo, fueron alrededor de 150 deportistas, estos 150 deportistas, en su totalidad, estoy hablando de un 90%, estuvieron en el municipio acompañados desde el día antes, entonces estamos hablando de unos visitantes turistas de alrededor de unos 250-300 turistas, desde el día sábado 21 y domingo 22 de octubre. Tuvimos la participación de deportistas, tanto locales como regionales, que fue muy positivo, en miras a que el club de atletismo del municipio, de la oferta deportiva que tiene la Secretaría de Deportes, estuvieron participando y bueno, desde ahí ya hay un ganador el evento como tal, puesto que pudimos hacer de que los deportistas que vienen entrenando hicieran partícipe del evento como tal. Tuvimos una distancia para ellos específica, una distancia de 3 kilómetros para los niños, algunos fueron acompañados por sus padres y tuvimos 3 distancias también para el público en general, que fue 5K, 10K y 21 kilómetros. 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, que es la Media Maratón. La Media Maratón se realizó toda por la parte veredal, ingresamos a Quebrada Arriba, nos subimos por todo el sector de Quebrada Arriba hasta llegar al Guamo, ingresamos a la vereda La Peña, hasta llegar a principios de La Sonadora y nos regresamos por la misma ruta. Entonces, es una ruta muy, muy, muy bonita, es una ruta que nosotros como hogareños de acá acostumbramos a hacer, es conocida y bueno, hay también los resultados positivos de la gente, la población local que participó, se obtuvieron varios podiums, varios podiums tanto en categoría como en general, tanto en rama femenina como en rama masculina. Quiero hacer la invitación cordial para que estas personas que están interesadas en el deporte, que les agrada el atletismo, empiecen a entrenar desde ya, porque el próximo año 2024 vamos a tener la segunda versión de la Media Maratona con Guatapé, esta pues va a estar un poco más robusta con muchos otros elementos, entonces la idea es que empiecen a entrenar desde ya, esta va a ser en el mes de octubre, para que empiecen a entrenar desde ya y puedan hacer ese reto de los 21K o de los 10K. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como es Agone Eventos o Agone Events en Instagram y Facebook, y bueno, teléfonos el 3-3-0-1-7-9-6-33-27, que cualquier inquietud, cualquier interrogante que tengan referente a la Media Maratona o los eventos que realiza Agone Events en el municipio, con gusto daremos información.